Parece que se han ido, mi teniente. No. No se los ve por ningún lado. Siguen ahí afuera, postado entre los árboles y las casas. Juegan con nosotros. Quieren hacernos salir como a ratas. Entonces ya no hay salvación. Vamos a escapar de aquí. Si salimos nos acribillarán a tiros. No nos queda otro recurso. Vamos a intentarlo por lo menos. ¿Por dónde, mi teniente? Por la sacristía. Detrás de la iglesia está el zanjón que da al barco. Llame a los otros. ¡Yajá! 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 Junto a aquel timbo está el zanjón. Cada uno corra por su lado. Nos reuniremos en el Montecito. Si caen, no se entreguen vivos. Que Dios nos ayude. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ríndase y le perdonamos la vida! ¡Un oficial paraguayo no se rinde! ¡Muele entonces! ¡Viva el Paraguay!